Hey, un policia, el policia, a los policias les encantan las donas pero las quiere gratis Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, el dia de hoy un nuevo juego para celular Se trata de I want pizza y vamos a ver chicos porque ya tengo aqui unas miniaturas Tenemos que cocinar una pizza y mas cosas Porque por aca veo que tambien tenemos donas Tambien tenemos hot dogs chicos, va a estar increible Vamos a ser todo un cocinero, tal vez uno noob, tal vez uno pro o tal vez uno hacker Hagan sus apuestas aqui abajito, que creen que suceda, creen que sea yo un buen cocinero o no La verdad es que en la casa lo mas que puedo hacer es un sandwich, no mucho Diganme ustedes aqui en comentarios que saben cocinar, cereal y sandwich se vale Se vale chicos que lo pongan, cereal y sandwich Yo se cocinar un cereal, orale padre ahi Y le pongo canela para que sea gourmet, andale tambien se vale Chicos vamos a comenzar, vamos a instalar este juego A ver que tal nos va, ya estamos dentro del juego, vamos a darle tap to start Y a ver que tal, ok agarro la masa, agarro la masa Despues la planamos, despues la planamos Se ve muy bien Se ve muy bien la verdad Thin, 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 delgadita chicos Delgadita, vamos a echarle tomate, 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 tomate Y a ver que nos toca, de que nos toco Ok no se, break, no se que es eso break Ay no, no, era como el horno No chicos, la voy a servir cruda La voy a servir sin cocinar No les va a gustar eh No les va a gustar 24, creo que me falto cocinarla A ver, a ver, no se, no se Creo que, creo que el primero fue modo noob No la cociné, no la metí al horno No sabía chicos que eso significaba No pues es que hay que, hay que seguirle intentando al inglés No pasa nada chicos, tenemos el nivel 2 Y esta vez si va a funcionar, claro que si Agarramos la masa, la planamos Más masita, para que sea un poquito más, más grande, más grande La planamos y ahora Thick, 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 thick Ah orilla rellena chicos, me encanta De orilla rellena me encanta Vamos a ver de que nos la ponen por aquí Y después, bake, bake, bake Ya las cocinamos ahora si Ya se ve la diferencia Ya se ve la diferencia, muy bien Ahora, yo creo que nos van a dar mucho más eh Pum, hasta 70 Madre mía, es nuestro nuevo record Nivel número 3 chicos Esta vez va a ser la buena Esta vez va a ser la buena Aplanamos todo Thick, 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 thick Ok, no, no Y que puedo vender unas No entendí No entendí chicos, no entendí Que he hecho Hice unas rellenas Otras no tanto Unas no tenían tomate Chicos, no se que he hecho No se, y aquí que Que le echaron Que le echaron chicos Y eso pa que es Ay, y eso pa que es chicos Lo de en medio Si he visto que le ponen a veces Pero es como para ponerle otra más, no Creo que si era como para doble Pero pues ahí no lleva otra A ver Oh, 100 chicos 90, 90 Nuevo record Bien ahí, bien ahí A veces como que me confundo Porque salen muchas cosas Y no se que elegir eh A ver, vamos a de nuevo Vamos de nuevo Esta vez si lo voy a lograr Chicos, que pasa si me voy por acá Ah no, pierdo, pierdo, pierdo De orilla rellena De orilla rellena Con tomateux Claro que sí Después por acá Que nos pongan de todo Ok, más grandes Perfecto Todas de orilla rellena No, no, no Uy chicos No, no se que hice eh Otra vez No se que hice Van unas de pepperoni Bien, bien ricas Recién cocinadas Pero se me hace que no chicos Se me hace que no nos van a dar mucho A ver hasta donde subimos No Cincuenta Bajamos Highscore es noventa Nivel número cinco Este va a ser muy bueno chicos Van a ver Van a ver Orilla rellena Orilla rellena Tomateux Y después a ver de que nos tocan Ahí le echan el quesito Y toda la cosa Seguimos aplanando Ahora unas de orilla delgadita De orilla delgadita Les ponemos el tomate Chicos llevamos muchísimas eh Llevamos muchísimas Unas ya están bastante bien cocinadas Esto no creo que me sirva para nada Vamos a ver que tal Venga, venga, venga chicos Esta vez si Esta vez si vamos a superar el record Vean cuantas tenemos Madre mía Se va por arriba Ciento veinticinco Nuevo record Claro que si Ahora tenemos una dona de regalo Y me imagino que eso es que ya podemos cocinar donas No También hot dogs Ok, ok, ok Vamos a poner la dona A ver que tal chicos Y a ver ahora voy a hacer donas Me parece que si o no No entiendo muy bien eh Creo que no eh Creo que no chicos Creo que aquí no puedo hacer donas Yo no se como me aparecio ahí lo de las donas Pero no puedo hacer No voy a vender todavía lo mio Uy cuidado Uy me quitaron una La puedo rescatar Uy me quitaron todas Las puedo rescatar chicos No pasa nada No pasa nada Unas delgaditas Unas de orilla rellena Para todo el mundo Claro que si Vamos a ver que tal nos va Hay que cocinar todo Chicos Un pan se fue así Un pan se fue así nada más Ni modo Ni modo Vamos a servir esto Y a ver que nos dan Ay madre mía Subimos hasta 95 ¿No? ¿Cuánto es ahí? Pero no entendí Por qué no pude ponerlo de las donas Ah Cuando pase todos los niveles Ya podemos con las donas Vamos a ver aquí en la tienda Y vean que vamos a poder cocinar Este tipo de donas Que nos aparece por aquí Y también el hot dog Pero bueno Hasta que lleguemos a esos niveles Y acá donde dice bistro Le aplanamos Y dice que podemos poner Más comensales Más clientes O drive through O sea donde pasan coches Para venderles más Eso me gusta chicos Yo creo que vamos a contratar Este por 200 monedas Ay que pasa Ah creo que primero Tengo que tener este de 50 Vean aquí ya tengo clientes Para comer Ok Estoy haciendo mi restaurante Y apenas me voy dando cuenta También voy a poner Una pasadera de coches Para darles en su coche Las pizzas A mí me gusta comprar las pizzas así En coche Para no bajarme Pues entonces ya sabemos Que estamos haciendo Nuestro restaurante Cada vez más Más grande Vamos a continuar Con un nuevo nivel Y este es el nivel Número 7 ¿Qué tal nuestro restaurante De pizzas? Me encanta chicos Siempre quise tener un restaurante De pizzas Y ahora mi sueño Esa realidad Ey Hay una ladrona Hay una ladrona chicos Hay una ladrona No me lo creo No me lo creo Vamos a ver nuestros comensales Porque ya van a empezar A comer de nuestra pizza Cada vez está mucho mejor Le vamos a poner esto también Y a ver si la repartimos ya Repártela aquí por favor Sírvele aquí a la gente Oh Nos da más dinero Eso me gusta Es Oh Qué épico Chef Pro Llegamos a Chef Pro Wow Siguiente nivel Nivel número 8 Y ya estamos a nada De tener las donitas En el restaurante Va a llegar más gente chicos Porque a veces No todos quieren comer pizza Algunos quieren una dona Nada más Para merendar O cositas así Entonces Eso está muy muy bien Vamos a ver Qué tal nos va Yo creo que muy bien Nuestro restaurante Está quedando muy muy épico Miren le estamos echando Más y más y más cositas Perfecto chicos Perfecto Vean esto Vean esto Se ven muy ricas Mis pizzas la verdad Se ven bastante ricas Tenemos un montón ¿Cuánto nos van a pagar? Pues bastante también Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pum High score Creo que hicimos Lo mismo que hace rato Somos un Chef Pro Acabando este nivel Vamos a poder tener Uno nuevo Chicos Unos nuevos comensales Vamos a poder mejorar Nuestro restaurante Y eso está Muy muy bien Vámonos para acá chicos Cuidado 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 Lo estamos logrando Lo estamos logrando Bien ahí Bien ahí No quiero vender nada todavía Porque yo quiero que lleguen Todas las pizzas A mi restaurante Y ahora le estamos echando Hasta verdurita Para que sean Más saludables Como no Como no Pizza muy saludable Aquí en el restaurante Delucky Vamos a servir esto Y a ver Que tal nos va Vamos 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 Tenemos que superarnos Chicos Vamos para arriba Vamos para arriba Si Superamos A 2.94 Y ahora nos da 2.94 Tenemos mil billetes Vámonos a bistro Y ya podemos tener Nuevos comensales Ya tenemos Tres mesas En nuestro restaurante Y bueno Vamos por el último nivel Antes de llegar A las donas Porque ya vamos a llegar Chicos Yo sé que ustedes Estaban muy ansiosos De llegar con las donas Y ya vamos a llegar Cuidado Que esta señora Nos quiere robar No señora Usted póngase a cocinar Sus propias pizzas No nos ande robando A nosotros Ahí vamos chicos Ahí vamos Ya van a estar Cocinaditas Y toda Uy No puede ser Choque 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 Pero no pasa nada No pasa nada Porque están llegando Muy épicas Están llegando completas Y ya tenemos Una mesa más Así es que vamos a servirla Con eso nos tienen Que pagar todavía Más dinero Entre más mesas Tengas Y más clientes Vean eso Soy un chef Ya soy un chef No sé chicos De lo mejor que hay Un chef hacker Ustedes habían conocido Un chef hacker Bueno pues si a mi Ya me conocieron Soy un chef hacker Y ahora estamos En las donas Chicos Tenemos nuevo nivel Oh oh Que épico Le hacemos el centro Ahí Madre mía Me gusta Ey Un policía El policía A los policías Les encantan las donas Pero Las quiere gratis O me pagó por ellas Creo que me quitó dinero Chicos Pues nada más Para estar bien Con el policía Y me de permiso De venderlas Les regalé una Pero nada más una No pensaba regalarle más Que ricas se ven las donas Me está gustando Y aparte ahorita Hace frío Donde yo vivo Y entonces Se antoja mucho más Una dona Con café O algo así Chicos Madre mía Madre mía 200 Con la dona Bastante Bastante bien Para ir empezando Y bueno chicos Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Si les ha gustado No olviden dejarme Un buen like No olviden Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Muy importante Para que no se pierdan Ninguno de los videos Les recuerdo que este juego Se llama I1Pizza Y lo estoy jugando En Android Así es que ustedes Lo pueden encontrar También por ahí No me rollo más Ya saben que los quiero Un montón Que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Voy Voy Chau Chau